Hola amigos, ¿ves un día más? Soy Mutitoni, bienvenidos a Los Rascas, bienvenidos al final del libro del Mega Millonario. Sí, ya hemos terminado, ya tenemos por aquí los premios, nos queda solamente uno por rascar, a ver si tiene premio, y veremos si aquí hay más de 100€, espero que sí, la verdad no lo he contado, espero tener más de 100€, para que esto sea un poquito más rentable, y ya sabéis que tenéis que compartir el vídeo con vuestros amigos, con vuestros conocidos, con todo el mundo, y darle un gran, gran me gusta. Vamos a empezar a rascar este último rasca de este libro del Mega Millonario, 10€, 150€ que nos hemos gastado en el libro, así que vamos a ver, 5, 13, 14, 23, 6, y 28, 28, 6, 23, 5, 13 y 14, mirad, es la primera vez que nos sale el 3 aquí de arriba, llevamos todo el vídeo, todos los vídeos, perdón, con el 3 aquí debajo, saliendo en diferentes sitios, y hoy va a salir, hoy ya ha salido aquí, hoy no sale aquí debajo, y mirad, para completar vídeo, para completar el libro, la verdad es que queda, me queda hasta bien y todo, me queda hasta bien, 10 y 8, hombre, me quedaría mejor si tuviera 20€ o 50€, sinceramente, 20€, 26, 3, 16, y yo tengo 3 y 14, 8, 4, 17, 30, 21, 11, 2, 25, tengo el 2 y el 5, tengo por aquí el 10, el 9, y el 22, pues nada, en este no tenemos nada, como veis, el 13 no tocó esta vez aquí debajo, vaya, lleva todo el, lleva todo el, todo el libro saliendo de la parte de abajo y nunca de la parte de arriba, pero bueno, vamos a poner la monedita por aquí, vamos a contar, tenemos, por aquí tenemos 50€, que están repartidos en 10, 10, ah no, perdón, 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 aquí tenemos los 50€, es que lo puse de atrás para adelante, aquí tenemos los 50€, que son 10, 10, 10, bueno, aquí están todos, tenemos 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110, 110€, por 10€, eh, por 10€, la verdad es que, fantástico, 110€ que lo invertiremos en otro libro, así que muchísimas gracias por verme, dadle un buen like, suscribiros y nos vemos, adiós.